Chavales, sean bienvenidos a este nuevo video en la que les traigo aquí la última versión del Among Us para nuestro dispositivo Android, en su versión 2023.6.13. Así que únete a la diversión y la intriga en este emocionante juego multijugador, en el que deberás descubrir quién es el impostor en tu tripulación. Pero bueno, ya muchos ya saben esto, porque ya este juego, muchos lo conocen, y el enlace lo tendrán en un comentario fijado, para que lo vayan a descargar, pero también pueden descargarlo desde la Google Play. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas versiones? Es que la que yo estoy ofreciendo en mi video, viene un poquito mejorada. Y aquí lo tenemos chavales, la versión 2023.6.13a, aquí vamos a tener todo el inventario para personalizar a nuestro personaje, y también como podemos ver tenemos el mod menú, que lo podemos minimizar, y también lo podemos cerrar si nosotros queremos, en la opción de kill. Y claro, vamos a poder iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail, y aquí vamos a poder seleccionar un nombre aleatorio. Y para el momento de buscar una partida, lo vamos a poder realizar sin ningún problema. Vamos a poder jugar de forma local, y de forma online. Y nos vamos a poder unir a una partida pública sin problemas. Y llegamos al final de este video, si quieres más actualizaciones de la Among Us, no olvides suscribirte, porque estaré trayendo más actualizaciones como esta, así que dale like, comparte, y recuerda seguirme para más contenido increíble.